Carrera, vamos chiquito, la chance para Paraguay inesperada, no había llegado al arco, 17 minutos, va a dar la orden el CRM, dale chiquito, dale, corta carrera de Jonathan Fabro, la cruza el palo derecho del arquero, acaba Fabro, oh, el de Paraguay, la cruzó el palo derecho, adivinó, muy bien, fuerte, muy bien colocada, ahí estuvo, eh, un penal pateado así, por más que el arquero acierte, no da tiempo, tan bien pateado, tan esquinado y con tan...